Vuelve ahora el futbolista de Boca en el fondo que era el futbolista Marcos Rojo y ya viene la contracarga, son 3 de Boca contra 2 de River, la pelota la tiene Cavani Cavani que está dentro del área, mano a mano, mano a mano, mano a mano, mano a mano ¡Y está gol! ¡Berentiel! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Gol! ¡De Merentiel! ¡Gol! ¡De Boca lo hizo Merentiel en una contracarga donde River quedó totalmente abierto en el fondo eran 3 de Boca contra 2 de River que defendían en la primera en el mano a mano Cavani Armani apareció pero el rebote no pudo hacer absolutamente nada porque apareció el número 16 y el uruguayo Miguel Merentiel para poner las cosas 3 a 1 señoras y señores Boca lo da vuelta con personalidad River totalmente desarmado en el fondo a los 22 minutos del segundo tiempo Miguel Merentiel pone las cosas 3 a 1 River 1 Boca 3 el conjunto Zeney se lo da vuelta Merentiel lo hizo Merentiel lo hizo video